De como tres de cinco hombres que un día partieron, se olvidaron de regresar. Cinco hombres decidieron marchar por distintos rumbos, después de haber prometido no olvidarse uno a otros y regresar al punto de partida. Se aguardaron en un sitio de cinco esquinas, cada uno con una cuerda, que ataron por sus extremos entre sí. Se abrazaron y luego de desearse suerte, emprendieron el viaje. El primer hombre, un acróbata de circo, haciendo cabrió, la rodó por la calle por él, elegida. Comenzó a saltar sin soltar la cuerda que a medida que él se alejaba, vertiginosamente más y más se prolongaba. El acróbata fue aplaudido por las multitudes que encontró a su paso y, sin darse cuenta, de pronto, quizá por el éxito debido a sus grandes saltos, se hizo nube de sombra. El segundo hombre, un historiador, eligió el camino hasta la biblioteca. Al llegar y al intentar cerrar la puerta, la cuerda se lo impidió. Así fue que meditó, dejó el cabo afuera y, al cerrar la puerta, la soga cesó de alargarse. El historiador no le dio importancia, se sentó y comenzó a escribir. Y, de pronto, sin darse cuenta, se hizo un punto y aparte. El tercer hombre, un guerrero valiente y decidido, a medida que avanzaba con su espada filosa, rasgaba el aire. El cuarto hombre, hizo la guerra porque amaba la guerra. En fin, todo tiene un principio, aunque varíe su forma y su fin. El cuarto hombre, un jardinero, por su camino sembró hierbas aromáticas, flores y árboles frutales. Siempre lo más importante es sencillo y breve. El quinto, un hombrecito tímido, quien no tuvo la oportunidad de elegir un camino, optó por emprender el último. En él se encontró con muchos obstáculos, demasiados. Tantos que, en vez de aplacarlo, lo hicieron fortalecerse por su voluntad. Crecer y crecer y aprender. Por no olvidarse de la promesa. Volver. La idea de regresar al punto de partida y enseñar lo que había aprendido era lo más importante para él. Y así fue. El acróbata, por intentar saltar cada vez más y más alto hasta más no poder, dejó el cordel para saludar al público y cuando quiso recuperarlo, no lo encontró. Hasta que también se olvidó para qué quería saltar más y más alto hasta más no poder. El historiador escribió y escribió sobre el pasado, los pormenores y las causas de todos los hechos mayores e importantes. Escribió y escribió y se olvidó de vivir la realidad del presente. El guerrero valiente y decidido, después de destruir todo el camino que había elegido para llegar a... Al darse vuelta, no encontró qué arrasar. Se puso furioso y sin querer, con su espada cortó la soga y no pudo volver. Y lo más terrible, ni siquiera pudo avanzar. El jardinero, en tanto, se ocupó en sembrar y en mantener lo sembrado. Y aún lo hace, ya ven que después de toda guerra, siempre vuelve el verde a florecer. Y como ese era su fin, supo no perder la soga y pudo regresar. Y el hombrecito tímido, que al final se hizo fuerte, volvió con un mensaje para todos, aunque todos fueron nadie más que dos. Me encontré con miles de acróbatas que vivían para saltar sin saber por qué. Luego, un historiador me narró una leyenda de cinco hombres que partieron desde cinco esquinas, jurándose regresar al punto de partida y juntarse después de aprender. Por cosas de la vida, se olvidaron de la promesa y jamás regresaron. Porque temí, volví. Al retomar mi camino, otro historiador me contó la misma historia, diciéndome que no eran solo cinco, sino cinco mil y muchos más. Porque temí, volví. Al emprender mi camino nuevamente, me detuvieron las guerras de todos los uno de cada cinco de los cinco mil hombres que alguna vez habían partido de otras cinco de las cinco mil esquinas y no regresaron porque amaron la guerra. Habían prometido volver a encontrarse y no lo lograron por olvidarse. Los hombres que amaban las guerras sobrevivían y los que morían eran los que estaban al alcance de aquellos que adoraban matar. Regresé porque me salvé. Pero comprobé que después de las guerras, el verde de las hierbas siempre renace porque los uno de cada cinco de los cinco mil hombres jardineros sembraban la tierra al momento de que los uno de cada cinco de los cinco mil hombres que amaban las guerras pasaban. Volví porque temí por nosotros. Esperaré en el jardín y seguiré aprendiendo. En tanto, ansío que uno a uno de los cinco de cada cinco mil más cinco mil sobre cinco mil es de los cinco mil que alguna vez partieron, regresaran y pueda enseñarles lo que he aprendido. Los nudos están y quizá por mucho tiempo estarán, pero también está y estará la esperanza en que todos los hombres se encontrarán. Es necesario partir para llegar, pero es importante no olvidarse de la causa final. De como tres de cinco hombres que un día partieron, se olvidaron de regresar, cuento de mi autoría, escrito en el año 1982. Esta vez se los alcanzó a través de la Torre de las Palabras, Café Literario Internacional, en su modalidad virtual desde la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Premio Raíces 2020 por difusión cultural en este año tan difícil para todo el mundo, para compartir con cada uno de los compañeros, colegas, artistas de la Torre de las Palabras. Muchísimas gracias, Oscar Sandoval Martínez.